Y en otros temas, aunque vivieron hace muchos años, existe un lugar aquí en la Ciudad de México donde usted puede visitar a figuras de la historia de nuestro país, como, por ejemplo, al expresidente Benito Juárez. En Redescubre tu ciudad, Mariana Madrid nos lleva a conocer un panteón que literalmente es un museo. Los panteones sirven como un lugar de adoración para nuestros muertos, pero este panteón en específico, además, es un museo. ¿Lo puedes creer? Hoy estamos en el Museo Panteón de San Fernando para conocer un poquito de la historia de México. El panteón abrió sus puertas como museo en 2006. Es un lugar donde aprenderás historia de una manera diferente mientras visitas las tumbas de los personajes famosos de México. Una lápida te cuenta mucha historia. Dos virreyes, expresidentes, políticos y funcionarios son de los personajes que habitan en San Fernando, pero el principal es Benito Juárez. El mausoleo es importante porque, a pesar de que se ha cerrado el panteón, solo se abre y se abre el panteón para él. De hecho, donde estaba el mausoleo había un pequeño espacio para los Juárez, donde ya estaban los hijos. Más tarde llega Doña Margarita, enterrada por el mismísimo Juárez aquí, y más tarde, un año más tarde, va a llegar Juárez. Aquí encontrarás varios cenotafios, que son monumentos funerarios que ya no contienen el cadáver. Por ejemplo, está el del conservador Miguel Miramón, quien fue el presidente más joven de México. Lo traen acá. Doña Concha Lombardo de Miramón, su esposa, lo entierra aquí, que por cierto le saca el corazón y se lo queda como reliquia. Año más tarde se va a devolver. Se lo queda como reliquia y se da cuenta que está Juárez depositado en la gaveta número dos, en el nicho número dos. Entonces, parece, es imaginable, es insoportable que estén los dos juntos. Los grandes enemigos de conservadores juntos. Otros personajes que descansaron en San Fernando por un tiempo fueron Ignacio Zaragoza y Vicente Guerrero. Además de expresidentes y políticos, conservadores y liberales, en este museo nos vamos a encontrar una historia que nos va a demostrar que el amor trasciende el tiempo. Esta es la historia de amor de Dolores Escalante y José María Lafragua. Él era abogado y funcionario y se enamoró de la joven, quien tenía una fila de pretendientes enorme, hasta que uno de ellos se hizo pasar por enfermo para causarle lástima y que ella accediera a casarse, dejando a José María despechado. Pero cuando Dolores se dio cuenta de la mentira, regresó con su amado. Sin embargo, en vísperas de la boda, murió de cólera. Él venía de pronto a leerle poesía o estar junto con ella, cada vez que podía. Después de años, la familia de Sanita de Lafragua logra que lo traigan aquí, a San Fernando, y ahora ya descansan los dos juntos. Tomás Mejía, quien antes de ser enterrado, fue exhibido en la puerta de su casa para conseguir dinero para el nicho. O Francisco Zarco, que su cuerpo fue robado y permaneció unos meses en casa de un admirador. Esto es solo un pedazo de las historias que encontrarás en San Fernando. Desde presidentes hasta amantes, políticos y funcionarios, el Panteón de San Fernando es un acervo histórico que no te puedes perder. Pues ahí lo tenemos. Gracias, Mariana Madrid. Qué buenas historias nos acaba de contar desde este panteón emblemático, la capital del país. Y ya que estamos en vacaciones, si usted quiere ir a visitarlo, pues ponga atención en dónde está allá, en casi el primer cuadro de la capital de la Ciudad de México.